Un gran fracaso. El actor Andrés García nos compartió que ahora que requiere ir al hospital por sus problemas de salud, ninguno de sus tres hijos, los actores Leonardo, Andrés y Andrea, se han tomado el tiempo para llevarlo al médico y nos dijo quién lo apoya. Me ayuda mucho el hijo de Margarita, Andrés López Portillo, ese sí me acompaña. Tengo un rato aquí a casa del jefe. Aunque el fin de semana su hijo Leonardo lo visitó tal y como lo compartió en sus redes sociales, el actor dice que su relación es distante. Él está dos años de parranda y no aparece en dos años. Y de repente un día se acuerda de su papá y yo papá te voy a ver allá y te voy a visitar y viene. Y se está a mediodía o tres, cuatro horas y ya vuelve a desaparecer otro año. Eso no es, ¿me entiendes? Visitar a tu papá. ¿Con Andrés es lo mismo? No, porque Andrés vive en Miami, entonces lo veo muy poco. Creo que vino una vez en diez años, ha venido una vez. Y Andrea sigue alejada porque ya ve que... Andrea no sé nada, no me interesa nada. Paradójicamente, sus hijos fueron su inspiración para construir esta propiedad a la que llama el paraíso. Pues yo siempre construí esto, igual que el castillo en México, y todo con espacio para que todo el mundo pudiera vivir hasta con su familia. ¿Y eso lo hace sentirse solo, don Andrés? Pues fíjate que no, no, porque nunca logré darles el aprendizaje de que a los papás hay que visitarlos, hay que ver qué se les ofrece. El actor nos contó que el hijo de su esposa lo visita regularmente junto con su familia y será él quien herede este hermoso lugar, a pesar de que en estos momentos dice estar distanciado de Margarita. Yo pienso que se lo voy a dejar a Andrés López Portillo. El hijo de Margarita. Sí. Porque él lo va a cuidar, él viene, los otros no vienen, nunca han venido, o vienen una vez cada dos años. O sea, no les interesa. Hace dos años, Andrés decía que el ahora precandidato a gobernador de Quintana Roo era el heredero mayoritario de todos sus bienes, pero las cosas hoy son diferentes. ¿Y con Roberto Palazuelos qué pasó? ¿Finalmente ya se arreglaron? No, no hay nada que arreglar. Él por su lado y yo por el mío. Pero como les contamos, el actor nos dijo que el pasado viernes cumplió 22 años de matrimonio con Margarita, pero se peleó en el último minuto. ¿Pero va a seguir con ella o se va a divorciar de ella? No tengo idea, vamos a ver qué pasa. ¿Le tiene miedo a quedarse solo sin un amor? Ya estoy solo y me voy a morir solo probablemente. Es una consecuencia del tipo de vida que yo he querido llevar. Hoy a la distancia, ¿cuál diría que es el aprendizaje de haber estado con tantas mujeres? Serían las palabras de Sinatra. Hay que ser más hombre para tener una sola mujer que para tener muchas. Yo no he podido hacerlo. Posterior a esta situación, hablé con la esposa de Andrés García. Ella me decía que pelear ha sido parte de su historia junto al artista, pero que siempre existe la posibilidad de que se puedan arreglar. A pesar de todos estos problemas, su hijo ve al artista como un padre. Incluso el día que este joven de 40 años se casó, Andrés García lo entregó en la iglesia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!